Buenas amigos, de nuevo, ¿cómo estamos? Bueno, pues en este nuevo vídeo queremos ver un nuevo código de avería, un solo código para un solo vídeo. Y en esta ocasión vamos a hablar del F71 para nuestra caldera Bayan Ecotec Pro. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues que el valor de la sonda de ida, de calefacción, está siendo siempre el mismo, sin importar que esté al máximo de llamas, esté dándonos la máxima temperatura, es constante. Probablemente la sonda está variada. Bueno, pues la sustituimos, ya digo, sin importar la temperatura, ya sea mayor, ya sean 70 grados, sean 80, siempre nos va a indicar un mismo valor. Bueno, pues sustituimos la sonda de ida, de calefacción y marchando. El código F71. ¡Chao!